Filmax presenta ¿Te mueres por ser rico? Seis desconocidos han sido invitados a la fiesta Si se quedan en ella hasta el amanecer Ganarán un millón de dólares cada uno La única condición es que tendrán que seguir vivos Toda la noche Que empiecen los juegos ¿Quién puede haber sido? Eh, creo que tengo algo ¡Abrir la puerta! Steven ¿Estás haciendo tú esto? No ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Sara! ¡Eddie! ¿Qué pasa, Eddie? ¡Eddie! ¡Sara! Al mal le encantan las fiestas